¡América! Me fallaste por nada Yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas Pero todo me salió al revés Te confieso que fue para bien de los dos Que todo pasara Porque no soy de andar amando Así porque sí Te diría que fue para bien de los dos Que esto se terminara Porque yo estaba al punto justo De enamorarme de ti Sol negro Que pega mi pena No alumbras ni quemas Sol negro Y yo que buscaba tus rayos Tan solo encontré un fracaso Adelante Que otro tonto pondrá Como yo a tu merecer Hasta el último aliento ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! Si tú no estás Aquí yo entregaré Todo este amor, que no me deja vivir En la distancia, te esperaré Por este amor, el sufrimiento Si tú no estás, a quien yo entregaré Todo este amor, que no me deja vivir En la distancia, te esperaré Por este amor, el sufrimiento Cuando estás lejos de mí, mi amor es más grande a ti Llámame, búsame Quiero irme, llámame Por favor, hazlo ya Cuando estás lejos de mí, mi amor es más grande a ti Llámame, búsame Quiero irme, llámame Por favor, hazlo ya Que tiempo se va ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Te lo veo! Te conocí en verano, me enamoré en otoño Fuiste mía en invierno, en primavera yo te perdí Y yo no puedo olvidarte Ni dejar de quererte Porque siempre tus ojos estarán aquí en mi mente Y en las cuatro estaciones Te extraño, te extraño Te busco, te busco Aunque pasen los años Como te extraño Como te extraño, como te extraño Mi amor, como te extraño De tu partida Solo queda el dolor Como te extraño, como te extraño Mi amor, como te extraño Y en las cuatro estaciones Más te busco, más te amo Más te busco, más te extraño Sé que sembrano que te rué Que, que, nada de mí me detendrá Que, todo mi amor fue en vago Decidida estás y ya te vas Que, ya no me amas y te marcas Nunca me esperaba este final Mi corazón no resiste Es el aire que querías respirar Estrella mía, tú te apagas Sin tu luz comienza mi final ¡América! 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 Tú me dices que estás junto a mí Porque estás a mi lado parada Debe ser si lo dices así Pero dime a qué llamas distancia Yo te siento muy lejos de mí Aunque pueda tocarte las manos No me engaño, tu cuerpo está aquí Tu cabeza está en otro lado Dime, dime, dime tú a qué le llamas Dime tú a qué le llamas distancia Pero eso que dice sentir Si eso es amor A mí no me alcanza Dime tú a qué le llamas amor Dime tú a qué le llamas distancia Pero eso que dice sentir Si eso es amor A mí no me alcanza No te vayas, no me dejes aquí ¿Qué va a hacer de mí sin tu querer? Yo no soportaré verte partir Te juro, no sabré sobrevivir No te vayas, no me dejes aquí ¿Qué va a hacer de mí sin tu querer? Yo no soportaré verte partir Te juro, no sabré sobrevivir De rodillas me quedo a tus pies ¿Y a dónde vas, amor, te ruego? Yo te lloro, no me dejes solo Viviendo en esta soledad Vuelve conmigo, escúchame, te pido Yo también me moriré, amor Suelta un suspiro, me abraza fuerte Me dice que no quiere hacer eso conmigo, no Vuelve conmigo, escúchame, te pido Yo también me moriré, amor Suelta un suspiro, me abraza fuerte Me dice que no quiere hacer eso conmigo, no Amor ¡Vuelve conmigo, escúchame, te pido ¡Vuelve conmigo, escúchame, te pido ¡Vuelve conmigo, escúchame, te pido Que soy otro cuando tú, cuando tú no estás! Que mi tiempo es un montón de necesidad y de soledad ¿Cómo confesar que me vuelvo tierno y que a decir verdad? Necesito de tu amor Y que en realidad solamente sé decir Ven a mí, desde el fondo de mi alma Te lo pido así Porque un día es demasiado para estar sin ti Ven a mí, yo te amo y te deseo Lady, lady, soy un eco repitiendo Que te quiero, que te quiero Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Cuéntame lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La lluvia que cae golpea en el cristal Me siento vacío si no estás a mi lado No entiendo como yo te dejé partir Y en cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La lluvia que cae golpea en el cristal ¡Vuelve a mi lado, si no estás a mi lado, si no estás a mi lado, si no estás a mi lado No dejarme y al final solo me diste nada Tú me hablabas tan bonito, yo moría de amor contigo Pero tú jamás sentiste nada Y ya ves la vida, todo cobra Hoy me quieres, yo no quiero nada de ti Nada de tus mentiras, nada de tus engaños Nada que me recuerde que un día en tus brazos yo fui feliz Nada de tus caricias, nada de besos falsos Nada que me recuerde que un día en tus brazos yo fui de ti Nada que me recuerde que un día en tus brazos yo fui feliz Quiero decirte que no te olvido Cuando no quiero más te recuerdo Ya a ti te espero en mi soledad Para decirte lo mucho que te extraño Cuando te busco tú no estás Yo miro al cielo pensando en ti Quiero tenerte aquí a mi lado Para decirte lo mucho que te quiero Que yo te amo Que te amaré Tal vez por siempre Yo solo quiero Tenerte aquí aunque sea una vez más Yo sé que al fin te conquistaré Te conquistaré con una mirada Y que después te regalaré Te regalaré una flor rodada Y en una noche de amor Cuando se oculta el sol Serás mi enamorada Me lo dice el corazón Si te atreves a probar No te arrepentirás Mi sentimiento es puro de verdad Ve, la luna brillará Y un gris o cantará Ya lo verás, ya lo verás Yo sé que al fin te conquistaré Te conquistaré con una mirada Y que después te regalaré Te regalaré una flor rodada Y en una noche de amor Cuando se oculta el sol Serás mi enamorada Me lo dice el corazón ¿Cómo estás? Lo he perdido todo Pasarán los días yo sin tu amor Esperaré No me importa el tiempo Me dirán ¿Por qué sufres tanto? Yo diré Se fue la que tanto amé Sin saber De mi amor por ella Ay, como duele Ay, como duele Sentirte lejos de mí Ay, por perdido Regresa a mí Regresa a mí Respección de la vida No me importa el tiempo Así que la vida